Hola, nosotros somos 229 y nos dedicamos mayormente a hacer diseño de interiores. El color es fundamental en el trabajo que hacemos. Comunica, transmite ideas, inspira y nos recuerda ciertas cosas de nuestra vida. Las paletas de color de Comex nacen de la misma naturaleza y esto nos ayuda a nosotros a entender texturas, temperaturas. Este es el espacio principal de la oficina, el área de trabajo. Y para este espacio decidimos trabajar con la paleta Alegra. Quisimos mayormente hacer un espacio neutral a partir del color Emanuel. Y también tenemos objetos decorativos que complementan la paleta en colores Prusia, Banquete y Santa Bárbara combinado con un azul talavera que también pertenece a esta paleta. Esta es nuestra cocina y como en cualquier proyecto se vuelve el corazón del lugar. Decidimos ocupar la tendencia de Milpa, tendencia que está basada en la tierra, está basada en el barro y nos parecía que nos daba una estética muy interesante a la propuesta. Esta es nuestra sala de consulta. Escogimos trabajar con la paleta de Flora porque son colores que nos representan a la naturaleza y que nos dan cierta calma y nos dan esta idea como de bienestar. Y con los colores de la paleta Flora, así como la integración de vegetación y flores, sentimos que es el espacio ideal para este tipo de ambiente que queríamos generar. El espacio principal con el contacto con los clientes. Tenemos relación desde la calle y este espacio te da la bienvenida. La paleta Sombra nos parecía que le agrega teatralidad, le agrega profesionalismo al espacio y es lo que buscábamos en esta sala de juntas. El hecho de tener paletas preestablecidas nos ayuda con los clientes a que entiendan por qué unos colores combinan con otros y esa es una herramienta fundamental en el trabajo.